En los momentos posteriores al impacto de este misil en Odessa, los residentes tratan de escapar de las llamas. Pero en las horas que siguieron la explosión en esta zona residencial, el peligro es el frío. El jueves por la noche, los ataques aéreos rusos no solo afectaron a edificios de apartamentos, iglesias y escuelas, sino también a instalaciones energéticas, dejando sin calefacción a miles de ucranianos. El alcalde de Odessa afirmó que 40.000 personas se quedaron sin calefacción tras los ataques masivos contra la ciudad portuaria. Nuestra tarea es restablecer el suministro de calor porque las tuberías principales resultaron dañadas. Hemos interrumpido el suministro y nuestros equipos de emergencia están trabajando para restablecerlo lo antes posible. Moscú sabe que la falta de energía con las temperaturas bajo cero de Ucrania puede ser un arma en sí misma. En otoños e inviernos anteriores, millones de ucranianos se acurrucaron en refugios y soportaron temperaturas bajo cero tras los ataques. Naciones Unidas teme que los próximos meses sean los más duros. Estamos dando prioridad a la ayuda invernal, tanto a las personas que están en primera línea como a los miles que han sido evacuados. Me han dicho que el 60% de la capacidad energética de Ucrania ha quedado destruida, por lo que a medida que nos acercamos al invierno, esto es algo que nos preocupa especialmente. En la línea de frente, Rusia ha intensificado los ataques aéreos en el sur y Ucrania pierde terreno en el este. La preocupación por la futura ayuda militar se ha disparado con la elección de Donald Trump. Mientras tanto, Europa ha financiado, por primera vez, armamento para Ucrania a partir de su presupuesto establecido, asignando 300 millones de euros a los Estados miembros para que compren defensas aéreas, vehículos y munición para Ucrania.